Y así comienza Una nueva masterclass De clases de trompeta Zona Norte Y hoy veremos Una nueva traducción En este caso con Efectos de sonido Del gran maestro Morrison Y ahí vemos un poquito de lo que él es capaz de hacer Con estos efectos Que nos va a guiar un poquito A ver cómo es que los logra Qué es lo que hace Así podemos imitarlo Y sacar lo mejor De los mejores trompetistas Así que ya saben Solo en clases de trompeta Zona Norte Estamos teniendo estas traducciones De los mejores trompetistas Que hay dando vueltas En el mundo Así que si no te suscribiste todavía No sé qué estás esperando Y enterarte de todas las novedades Todo lo que estamos haciendo en este canal Para todos los músicos trompetistas Y por qué no Algún que otro instrumentista Que quiera saber algunos otros datos ¿No? Musicales Del jazz Y todos los estilos ¿No? Pero Eso 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 Bueno Así que si les parece Genio 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 Maestro De maestro Así que Morrison Nos viene dando montones de clases ¿No? Ya esta es la Séptima entrega Otros sonidos Pero antes No quiero dejar de saludar A nuestros patrocinadores Así que muchas gracias A Pedro Acevedo A Juan Carlos Vergara Y a Jonathan Astudillo Gracias a ellos Estamos hoy viendo este video Y también Si me querés apoyar en este canal Para que haga más contenido Me podés invitar Un cafecito En Ko-fi.com Barra Seba Mice Es una forma De charlar De forma virtual ¿No? O sea Si me escriben Por Whatsapp Y me quieren preguntar Algún trompetit Pueden invitarme Un café de por medio Muchas gracias A Ángel Rubio Que estuvimos teniendo Una pequeña plática Muy amena Y sin más Nos metemos de lleno En este nuevo video De James Morrison Bueno Llamé a este capítulo Otros sonidos No se me ocurría Otra forma de llamarlo Porque hacemos Hacemos otros sonidos También Que también Muchos de ellos Tienen nombres Muy divertidos Como Deut Por ejemplo Caídas Y shakes Y demás Medias válvulas ¿No? ¿Qué significan Esos nombres? Bueno Algunos van a estar Familiarizados con ellos Así es como lo hago Primero Vamos a arrancar Por un pequeño Lizando Y eso significa Deslizar De una nota Hacia la otra La manera Que utilizamos Es una técnica Llamada Media válvula Y como dice el nombre Apretamos La válvula Por la mitad ¿No? Bueno Podemos hacerlo Con uno Dos O tres Pistones Mientras más Pistones Utilizamos Más extremo Va a ser El sonido Que sacamos También Necesita Más aire Mientras más Bombas Utilizas La razón Pistones Porque bueno Cuando bajamos A medio Pistón Restringimos Un poquito La salida Del sonido O la salida Del aire Y bueno Cuando apretamos Con tres Pistones Es casi Imposible De soplar Digamos Déjenme mostrarles Déjenme mostrarles Cómo funciona Voy a empezar En una nota Y voy a hacer Un glissando Hacia otra nota Y lo voy a hacer Apretando Por la mitad Uno de estos Pistones Lo voy a hacer Una vez más Si prestaron atención No es un glissando Suave Tiene como un pequeño salto Y otro pequeño salto ¿No? Eso me está diciendo Que necesitaría Un poquito más De media válvula Voy a probar Ahora con dos Válvulas Por la mitad A ver Escuchen Y eso Suena Bastante Más fluido Entonces en ese registro Del instrumento Dos bombas Por la mitad Van a Van a producir Un lindo sonido Lo que estoy haciendo Con mis labios Es simplemente Saltar De una nota A la otra Como lo haría Normalmente Pero poniendo Los pistones Por la mitad La trompeta Simplemente Desliza Suavemente Puede ser un efecto De sonido Muy interesante Escúchenme A ver Cómo Lo voy a aplicar Esto En Diferentes Tipos De glissando Muy efectivos Es un buen sonido Utilicé Tres bombas Ahí Porque Quise ir Un poquito Más Lejos De lo que Fui Anteriormente Y Funciona Mejor Con Más pistones No Involucrados Simplemente Experimenten No tengo Una Regla Que diga Bueno Tenemos que Aprestar Ciertos Pistones Experiméntenlo Pero bueno Al parecer Para saltos Mayores Podemos utilizar Más pistones Así que bueno Prueben Prueben Para arriba Y para abajo Prueben Esto De Medio Pistón Y Van a ver Cómo Se destraba Esta forma De Hacer Estos Glissando Y Obviamente De gusten Saquen Sus propias Conclusiones Y se pueden Hacer Obviamente Muchas Cosas Diferentes Otro muy buen sonido Es el Shake Que también Cuando era chico Siempre quise hacer Ese sonido Y la primera vez Que lo escuché Dije Guau Si Ese es un sonido Bien Yacero Se llama El Shake Porque Una forma De hacerlo Es Hacer Vibrar El Instrumento Simplemente Para adelante Y para atrás Si Si vieron Esa traducción De Registro Vieron Ahí tienen El link Vieron Que no soy Muy fanático De tirar El instrumento Para adelante Y para atrás Cuando haces Cuando haces un shake Shakeando Temblando O vibrando Estamos Haciendo Lastimando Nuestro labio Estamos haciendo Que el instrumento Vaya para adelante Y para atrás Contra nuestro labio Pero tengo otra manera De hacerlo Si estos son Mis labios Simplemente Tiro mis labios Para adelante Y para atrás Muy poquito Simplemente Para adelante Y para atrás Con mis labios Así Muy pequeño Y lo que hace Es Produce Que el instrumento Vibre Es lo que llamamos Trino de labio Pero mucho más violento Produce ese sonido Bien yacero Bien Voy a empezar Con un Trino de labio Y después Lo voy a convertir En un shake Voy a empezar A hacer este trino Simplemente Solamente Utilizando Los labios Moviéndome Entre una nota Y la otra Bien Bien Si hacemos esto Y somos un poquito Más violento Y tratamos De tirar Un poquito Más de aire Se convierte Se convierte En un shake Se convierte en un shake También podes mover el mentón Para arriba y para abajo Eso ayuda a tener un poquito Ese movimiento En los labios Mirenlo una vez más Muy simple Ese es un gran sonido Si lo pones en una parte De jazz Lo voy a poner Al final de una frase Quizás le ponga Un glissando También A ver Escuchen Hermoso Bueno Además de shakes Y glissandos ¿Qué más podemos hacer? Otra cosa Llamada El doit Es otra maniobra Con media válvula Es como un glissando Pero no tiene final Simplemente desaparece Escuchen Lo tocaré de vuelta Simplemente lo que estoy haciendo Es ve lo más agudo Que puedas Y simplemente desaparece No paras en ninguna nota Esto que no tiene un final Se llama un doit Una caída Es también lo mismo Pero yendo para el otro lado Es una caída Que se va de la nota También vamos con media válvula Y igual que el doit No tiene final También desaparece Entonces empujamos Con las bombas Por la mitad Entonces vamos para abajo Con nuestra embocadura Y con nuestro aire Y seguimos yendo Hasta que eventualmente Va a desaparecer Lo importante acá Es no terminar en una nota Es bastante difícil aquí Es un poquito más fácil Quizás en el agudo Porque simplemente desaparece A veces hay que tener cuidado Porque cuando vamos para abajo Podemos llegar a caer En alguna nota Probablemente puede que sea Una nota que no sea Parte Del acorde Que estés tocando Por eso Directamente Quita tu aire ¿No? Al final Como esto Retira Entonces cuando cae Retira Tu aire Lo podés hacer muy lento Si querés también Eso puede sonar muy bien Especialmente si Toda una sección de vientos Lo hace juntos O sea que Dejalo ir Al final Tenemos shakes Glissandos Caídas Deutz Hay técnicas Que te estoy mostrando O sea hay técnicas Para hacer estos sonidos Que te estoy mostrando Otros sonidos No son tan fáciles Otra cosa que suena muy bueno Es hacer mi sonido Como muy Soplado Como cuando toco una balada No te voy a decir Que hagas algo Especialmente Con tus labios O con tu aire Cuando hagas eso Porque los labios De todo el mundo Son diferentes Tendemos a hacer estas cosas De forma diferente La razón por la que menciono esto Porque la forma de hacer esto Es tener el sonido Bien en tu cabeza O sea tener el sonido Bien en tu cabeza También hay un capítulo De sonido Que pueden ir al link Y ya habló bastante De sonido ¿No? También Lo que voy a decir acá es No trates de hacer un sonido Así como soplado Si no tenés ese sonido En tu cabeza Entonces cuando quieras Cuando encuentres A tu artista preferido Que está haciendo ese tipo De sonido No te preocupes Por ver cómo lo hace Sino más bien Disfrutalo Y tenés ese sonido En tu cabeza Y cuando toques Toca con ese sonido En tu cabeza Y vas a estar alucinado De ver cómo Hiciste ese sonido Podés no creerme Te voy a pedir que hagas algo Ahora en este momento Voy a hacer un sonido Por ejemplo Este sonido A ver Díganlo La hago de vuelta Ahora Ahora sélo vos Vas a ver Qué tan simple es Apuesto que lo hiciste Y lo hiciste Bastante bien Igual como lo hice yo En ningún momento Te dije Hacelo acá con la garganta Y hace un sonido Con una I Y después Tirá la lengua Para atrás No te dije nada De cómo hacerlo Simplemente te dije Hacé este sonido Y lo hiciste A veces Así tenemos que ir Con la trompeta No pienses Qué tenés que hacer Técnicamente Encima sí Te digo ahora Después de todas Estas partes técnicas Que te dije Con el hip Con el sonido hip Capaz ahora Ni siquiera podés hacerlo ¿No? A veces tendemos A hacer lo mismo Cuando tocamos la trompeta No lo encares De esa manera Porque a veces Si lo encaras De una forma Técnica Solemos tener Ciertos problemas Cuando quieras Hacer un tipo De sonido Por ejemplo El sonido De Miles Davis O Chet Baker O alguien Que tenga un sonido Bien meloso Y un sonido Bien bello Y quieras hacer Ese sonido No preguntes Cómo Solamente Escucha Qué es Metelo en tu mente Y después Toca Si seguís intentando Quizás no funcione De inmediato ¿No? Quizás Empieces a hacer Ese sonido O sea que Hay técnicas Para ciertas cosas Hay trucos Para eso Pero al final De todo En el sonido Que vos querés hacer En estos otros sonidos Y bueno Obviamente Tenemos también Los sonidos Comunes Derechos Digamos Particularmente Cuando estás tocando Un solo Y querés ser Muy individual Van a venir Dentro tuyo Y funcionan mejor Si tenés El sonido En tu cabeza Primero Así que bueno Otra traducción De James Morris Les agradezco Por su espera Se hizo desear Bastante Próximamente Más novedades No se olviden De suscribirse A mi canal De Sebastián Miseli Ya somos 3.240 personas Ahí suscriptas Como habrán visto Hicimos de todo Tenemos algunos Livestream Con improvisación Hay también acá Por ejemplo Subí unos Unos backing tracks Para poder practicar Mi improvisación Para repasar Mis escalas Les recomiendo Obviamente Que vayan A la lista de reproducción Que ahí tenemos Todo más ordenado Y pueden ir a esto De las escalas mayores Esta es una herramienta Espectacular Para todos los trompetistas Para todos los músicos En realidad Están todos ordenaditos En cuartas O sea que pueden ir Tranquilamente Dejar correr la pista Y van a tener Nuestro círculo de quinta Yendo para la izquierda Bien ordenado Acá tenemos por ejemplo La escala Con la cual tenemos Que practicar O improvisar Y del otro lado Tenemos el tono original Digamos el tono del piano Esto obviamente Va a ser para trompeta En si bemol Y aquí tenemos La nota original De piano Eso para que no tengas Que estar haciendo Cuentas matemáticas O no tengas Que volverte loco Traspasando ¿No? De tono Así que directamente No hay excusas Acá tienen una herramienta Alucinante Con todas las tonalidades Ordenadas en cuartas Para que puedan Practicar Y muchas otras cosas más Así que no dejen De meterse En mi canal Próximamente Más tutoriales De Morrison Estén atentos Más tutoriales De otros trompetistas Que también tenemos De todo tipo De artistas Algunos reviews Estándar de trompeta Trompet tips Y demás Así que bueno Los espero En el próximo video En la próxima traducción Muchas gracias Por su tiempo Y no se olviden De darle like Y seguirme en facebook En clases de trompeta Zona Norte Así que Nos vemos la próxima Y como siempre Adiós Zona Norte Zona Norte